¿Cuál es el laboratorio de la genómica del cáncer del BIO? Mi laboratorio es el de genómica del cáncer del BIO. Somos una unidad transversal, es decir, que proveemos de soporte y servicios a todos los distintos grupos del BIO, así como a la unidad clínica del hospital del Valle de Brón. Por la parte del soporte a la clínica oncológica, participamos, nucleamos el programa que conocemos como de pre-screening aquí en el BIO, que es un programa que ya lleva una trayectoria de 10 años y está formado básicamente por dos laboratorios, el de patología molecular y el nuestro de genómica, y donde se realizan diferentes pruebas a los pacientes que están en la clínica y son candidatos a entrar en distintos ensayos clínicos. Y se les determinan las características moleculares en estos pacientes, en sus tumores, que permiten una inclusión más selectiva en los distintos ensayos. De esta manera no solo identificamos los biomarcadores que nos puedan interesar, sino que además también permitimos el mejor conocimiento molecular de los tumores en estos pacientes, cosa que es muy útil para también los clínicos y las decisiones que deben tomar. De manera que este programa de pre-screening, a lo largo de estos años, ha ido evolucionando. Nosotros trabajamos activamente en desarrollar siempre nuevas pruebas y nuevos tests e iniciamos nuestro recorrido con un pequeño panel que interrogaba 250 posiciones en el genoma y a día de hoy el panel que estamos utilizando de manera generalizada interroga 2 millones y medio de posiciones en el genoma. No solo miramos más posiciones, sino que también detectamos más tipos de alteraciones distintas. Esto ha sido una evolución, yo diría, exponencial en la capacidad de detección de alteraciones por parte del pre-screening molecular en bio. Nuestra actividad de investigación está ligada a este programa y consiste en desarrollar estos tests, como ya he mencionado, por una parte y por la otra en desarrollar o en abrir nuevos ámbitos, como por ejemplo en los últimos años hemos trabajado de forma bastante intensiva en el ámbito de la biopsia líquida, en desarrollar tests para utilizar en biopsia líquida, así como en investigar cuál es el valor predictivo pronóstico de la biopsia líquida en los pacientes en distintos entornos clínicos.